No somos de la idea de que hay que crecer a toda costa, no somos tampoco partidarios de conceptos que están probablemente bastante apañidos ya como la sostenibilidad, etc. Que ya llega a un punto en el que cuando de la sostenibilidad que habla la gran petrolera ya nos hemos vuelto todos locos y por eso nosotros creemos que es muy interesante hablar de algunos conceptos más claros y más interesantes desde nuestro punto de vista. Es el desarrollo de que sea humano, que sea justo y que sea sostenible. Luego comentaremos con más detalle. ¿Quiénes somos? Somos todas estas organizaciones. Mucha gente nos identifica mucho con el mundo cooperativo y evidentemente la persona que ha inspirado todo esto desde hace 21 años, que es Coldwell y que ha estado muchísimos años en el mundo cooperativo, marca un poco esa visión que hay por ahí afuera. Sin embargo, dos tercios de las organizaciones que forman parte de Neurut no son cooperativas. Son sociedades limitadas, sociedades anónimas, incluso alguna asociación sin ánimo de lucro. Estamos hablando, por eso hablamos siempre de organizaciones, porque nosotros lo que proponemos es una forma diferente de relacionarse dentro de las organizaciones, independientemente de cuál es su forma jurídica, independientemente de cómo se constituyeron el día que X personas decidieron juntarse para poner un dinero y empezar una actividad económica. Entonces, en estas 22 organizaciones hay de todo, como decía, hay cooperativas, hay ESLs, mayoritariamente, hay organizaciones sin ánimo de lucro, hay organizaciones muy grandes, como Ampo, por ejemplo, que tiene 600 personas en Euskadi, otras 100 y pico en la India, o como Eking, que tiene también 200 personas en Euskadi, otras 70, 80 en la India, 30, 40 en México, ahora en Brasil que acaba en comprar también otra empresa. Cosas muy grandes, hasta cosas bastante más pequeñas. Por ejemplo, yo mismo he hecho Estudio K, que muchos me conocéis y que es una pequeña organización de 16 personas. Porque, de nuevo, no es relevante el tamaño, el tamaño en esto tampoco importa. No es ni bueno ser grande, ni pequeño, ni mediano. En todas las organizaciones hay personas que necesitan relacionarse y organizarse. También hay actividades de todo tipo. No solo hay industria, hay servicio, hay educación, hay empresas que trabajan en serie y empresas que trabajan de manera muy individual en el producto, me refiero. O sea, hacen productos seriados, otros hacen productos muy únicos. Esto lo cuento porque suele ser muy habitual cuando hablamos de nuevos estudios de relaciones, siempre hay alguien que dice, claro, claro, pero es que lo mío es muy diferente. O lo mío es otro. Yo trabajo en, o yo vengo de, pero claro, lo mío es diferente. Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver conmigo. Y preparamos esta presentación al principio para que veáis que de lo que vamos a hablar son de cosas que están en cualquier tipo de organización. Da igual el tipo que sea. Da igual si es cooperativa, si es SL, si es una administración, si es una entidad sin ánimo de lucro, si es muy grande o muy pequeña, o si se dedica a vender tornillos como panocisa, o si se dedica a vender muebles como hace y caza. No tienen absolutamente nada en común más que, ya hay de todo tipo, 1.523 personas. Es decir, estamos hablando de una realidad significativa. No es una anécdota, no es una excepción, es una realidad muy significativa. Estamos en 60 países y que lo que nos une son los valores. Lo que nos une es una manera de hacer y de estar en las organizaciones con unos valores determinados. Lo que nosotros solemos llamar el estilo imperante, es decir, la forma habitual en la que la mayoría de las organizaciones están regidas, es también por una serie de valores. Están regidas por el valor de la jerarquía. Prácticamente en cualquier organización te vas a encontrar una jerarquía muy clara, con más o menos látigo, pero jerarquía al fin y al cabo. Una jerarquía que viene del terrorismo de hace ya ciento y pico de años, que viene del ejército, que viene de un esquema en el que las organizaciones se basan en que unas pocas personas piensan y deciden y el resto ejecutan. Y para eso hace falta una estructura que tenga, lo fundamental es que haya una buena cadena de mando, una buena transmisión de las instrucciones desde arriba hacia abajo. Y eso, pues en el ejército tiene un nombre, generales, por lo menos, no sé, no hemos hecho la mil y no tenemos ni idea de cómo va eso, afortunadamente, pero tiene un nombre. Y en la empresa también tiene un nombre. Consejero delegado, director general, director de producción, encargado general, encargado de turno, encargadillo del medio turno, subencargado del encargado, hasta que está en la máquina o está en un sedón. Entonces, ese es el valor principal que hay en las organizaciones tradicionales, digamos, las habituales, las que conocemos en todos los lados. Incluso en las nuevas, no estamos hablando de organizaciones de hace cincuenta años, desgraciadamente, pues nosotros hoy en día te encuentras con docenas de emprendedores, que lo primero que hacen es, antes de empezar ni siquiera el negocio, lo primero que hacen es sacarse una tarjeta donde pone que siquiera es el CEO. El CEO del negocio. O sea, lo primero la jerarquía y luego ya vendrá el negocio. ¿Qué es lo que impera? La jerarquía, el ordeno y mando, la falta de transparencia en las organizaciones, en las empresas. Tradicionales es otro de los elementos básicos que hay. Probablemente la empresa es hoy en día uno de los ámbitos donde menos transparencia hay a nivel social. Donde menos se sabe, donde menos cosas las personas llegamos a conocer. De la empresa en la que estamos trabajando, que es la que nos permite tener unos ingresos que nos permiten vivir, desarrollarnos, tener un proyecto de vida, etc. Y sin embargo sabemos poquísimo de nuestra empresa. No sabemos prácticamente nada de qué planes tiene, de qué futuro tiene, de cómo son las cuentas, el balance, qué se gastan, qué se ingresan. De todo eso, ni hablar. Y luego pasan cosas como las que pasan todos los días, desgraciadamente. En casos extremos, de estos que se suelen ver habitualmente, de que volvieron de vacaciones y se encontraron a la persona de la empresa cerrada. Y fue una gran sorpresa. Toda tu vida está puesta en un sitio, depende de un sitio del que no tienes ni repajorera. ¿Por qué? Porque toda la información está oculta, tapada, al servicio solo de esos dos o tres que son la punta de la jerarquía. La desconfianza es otro de los valores fundamentales de la organización imperante. La desconfianza desde el momento en que entras por la puerta de la empresa y hay una maquinita donde te obligan a decir que has entrado. Y entonces, como la empresa no se fía de si vas a ir a trabajar o no vas a ir a trabajar, pues te dicen, no, no, usted tiene que pasar por la máquina de fichar para saber por lo menos que está aquí de presente, de cuerpo presente. Luego ya si usted viene con su mente, con sus emociones, con sus tripas y con lo que sea, eso no importa, pero por lo menos saber que está aquí. Y eso normalmente, no, normalmente eso es siempre por una cuestión de desconfianza. Porque como en todos los colectivos siempre hay alguno que es un poquito más, que se escaquea, que no sé qué, pues como hay uno que a veces se escaquea, pues vamos a obligarlas a todos a que pasen por el aro de fichar. Bueno, la libertad es uno de los elementos que utiliza por su ausencia en cualquier organización tradicional. El concepto ese, de libertad, de responsabilidad, de pensar juntos, eso es ciencia ficción en la mayoría de las organizaciones. Eso de no te pago para pensar, eso de ese concepto de mano de obra. Mano de obra significa exactamente eso, mano de obra. Mano de obra es que si pudiera, te contratarían las manos. Le dirían, oye, te pago porque tus manos vengan a trabajar, el resto de ti no me interesa en absoluto. Visión de futuro es algo que también es, están muy lejos del modelo actual. Es a ver cómo pasamos el mes siguiente, a ver cómo ganamos esta pequeña partida, a ver cómo le apretamos un poquito más al proveedor, a ver cómo le apretamos, le robamos un poquito más al cliente, a ver cómo, ¿vale? Pensando en la ganancia de corto, en el pelotazo en este momento, en lo que pase después, lo que pase a largo, lo que pase en el entorno social, lo que pase a nuestros proveedores, a nuestros clientes dentro de 5 o de 10 años, en nuestro negocio, eso ya se verá. Por supuesto, pues el engaño de las obras astras, el engaño para todos, para los que las meten, para los que obligan a que se metan, para los que, o sea, con 17% de paro y empresas metiendo miles y miles y miles de obras astras. Y gente con salarios por debajo de lo que debería de ser y obligadas a meter obras astras para poder complementar. Esto es el engaño, el autoengaño y el engaño permanente social, la cosecha, que se queda solo en unas pocas manos, al contrario de lo que es la propia esencia de la naturaleza de las personas, incluso yo diría de nuestra propia cultura. O sea, aquí los arganchales toda la vida han sabido perfectamente cómo se hacía el reparto de la pesca, cómo el armador ponía el barco, ponía el soil, ponía la comida y a pescar. Y lo que se pescaba era para los que pescaban y para el que había puesto el barco. La mitad para los que pescaban y la mitad para los que había puesto el barco. No todo para el que había puesto el barco que ni siquiera había salido a pescar. Entonces, el barco de la pesca es un elemento que brilla por su ausencia. Por supuesto, todas las organizaciones hoy en día, grandes, pequeñas, etcétera, tienen esta cosa famosa de la misión, visión y valores, que se ha puesto, que ya la tiene todo el mundo. Y en uno de esos valores siempre vais a encontrar que el principal valor de nuestra empresa son las personas. Eso lo vais a encontrar en todas las organizaciones. El que no lo tenga ya es que está... Y eso sí, en cuanto baja medio punto de beneficio, 3.000 tíos a la calle. De lo más valioso que tienes, en cuanto se pierde, no en cuanto se pierde dinero, sino en cuanto se pierde un poquito de beneficio, 3.000 tíos a la calle. Esa es la proponencia del estilo o del modelo imperante en estos momentos. Nosotros lo que proponemos es ese nuevo estilo de relaciones, es exactamente darle la vuelta completamente a esta forma de hacer las cosas. A esta manera que, además, parece que es como que todo el mundo vamos con esa corriente. El otro día, en donde comentábamos lo de que a favor de la corriente solo rada en los peces que están muertos. Que decía alguien. Efectivamente. Nosotros lo que proponemos es justamente darle la vuelta a esta historia. Y decir, ahora, aquí lo primero que hace falta en cualquier organización es transparencia total y absoluta. Transparencia total y absoluta. Que todas las personas de la organización sepan 100% todo lo que está pasando. Y cuando estamos hablando de transparencia total es cuentas, resultados, dineros, gastos, ingresos, clientes, producción, todo. Absolutamente todo. Porque en la medida en la que hay transparencia hay la posibilidad de que se genere un clima de confianza dentro de la organización. Es muy difícil. Es absolutamente imposible que haya la confianza necesaria dentro de un equipo de gente si no hay transparencia. Esto es como decirle a tu pareja, cariño, tú confía en mí, pero los miembros a la tarde no me preguntes lo que hago. Eso es cosa miembros. Pero tú el resto del tiempo confía completamente en mí. La transparencia o es o no es. No vale un poquito. Porque lo que ocultas ya rompe completamente. Eso es absolutamente necesario. Nosotros en todas estas organizaciones que habéis visto, todas las personas de la organización, todos los meses, saben toda la información económica, financiera, de clientes, de producción, de todas las empresas. Más que la mayoría de los consejeros, directores generales, etcétera, de cualquier empresa. Muchísima más información. Desde el primero hasta el último. Desde el primero hasta el último. Desde esa transparencia es la base oriental, esa transparencia junto con ese valor de la comunicación y de la información para conseguir que haya...